Chicos, bienvenidos a mi canal y bienvenidos a un nuevo vídeo de Edwards Y nos encontramos esta vez en un mapita nuevo que han metido llamado Nick Mare Y bueno, me he tirado como 3 minutos grabando a la nada porque estaba solo grabando el audio Ya que el vídeo no ha decidido grabarme, ¿sabes? No sé por qué, el programa de grabación le ha dado por no grabar Y vale, este mapa, por lo que llevo, te juro que es la primera vez que juego Pero eso sí, con 5 de oro ya que es OP me voy a coger un pico Este mapa es OP pero este mapa es nuevo, lo han metido supongo que por Halloween Y viene uno, viene uno, viene uno, esto es mío Viene uno, 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 viene uno Vale, vale, espero que le haya matado a mi compañero Vale, eso lo espero De todas formas me voy a coger esto en chuletas Me voy a ir al medio y voy a romper su uva Vale, de lo que he estado explicando me he dado cuenta de que Ahí, a ver, las islas son dos islas, consisten de tres partes creo Una en la que hay diamante y oro y otra en la que hay oro y otra en la que hay hierro Que por cierto voy a coger, no sé qué voy a coger, pero me voy a coger una manzana de verdad Ya que pues como es OP pues te da todo bastante, bastante, bastante barato Vale, iba a hacer, vale, me tenía que haber cogido una espada Pero bueno, ya que estoy no me voy a entretener Dios, pero, 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 pero Este mapa que es más grande, Kitty Party No, pero, 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 como es tan grande tío Aquí se pone la gente a campear y no la saca A ver, que está, ostras Levante al tres Dime que está al tres Ostras Vale, bien, hemos roto su huevo Son solo cinco, nosotros somos otros ¡Hostias! Vale, vale, no sé si ahí se puede caer o no De hecho ahora lo vamos a ver Sí, sí, sí Ah, vale, que se puede subir, vale, vale Bien, 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 bien Hola compañero, ¿vamos a por ellos? Vamos a por ellos Vamos a por ellos Vale, viene un negrito Un negrito bastante bonito Vamos, vamos, vamos No, 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 por favor no te caigas ¿Qué máquina? Vale, bien, bien Vale, vale, ahora están mis compañeros Y los tira, ahí está ¡Qué máquina! Vale, vale, ¿dónde está? Ostras Como me tires Juro que me voy a cagar con tu padre Porque eres un pinger que me roba las Vale, queda uno Queda un chaval Un chavalito Que ya le veo Ah, no, es la tienda Vale, pues lo que también comenté Hemos ganado y no sé ni cómo Y no he hecho nada Así que pues obviamente Vamos a ir ¿Me han aparecido Murciélagos? No sé Bueno, pues obviamente Vamos a ir a otra partida En la cual Esa partida Me ha tratado 84.320 años En salir Pues porque no quería salir ¿Sabes? Y en cuanto se sale Pues se mete un segundo Vale Creo que no me he cogido esto Y equipo 5-3 Pues mira, paso Paso y meterme en ninguno ¿Por qué? Pues porque no hace falta Vale Como me meto a su pez Juro que te parto el culo Es verdad Es broma Te meto la espada por el culo Y te la meto por el esternón Es broma Vale, cogemos el Quitaunque Vale Esta es Vale, somos los rojos de nuevo Y ya se nos ha ido uno Pues es que el compañero dice Bueno, pues espero que salga la partida Y me piro ¿Cómo no? Vale, justo se Vale, creo que yo veo Generador de oro Así que voy a ir a por él Vale, no sé si es OP Pero, pero Es que Pero, pero, pero ¿Cómo eres tan maldito? Y supera Mario Tonto Sí, sí, sí Ya sé que eres de mi team ¡Ostras! Hola Muchas gracias ¡Ostras! Gracias Gracias De nuevo Vale, vale No sé qué le pasa a la gente Pero está muy Muy espabilada, eh Vale Ahí hay uno haciendo Puente Así que le vamos a dejar Haciendo Su vida Eso sí Tenemos que ir al medio Más rápido que Santa Claus En Papá Noel Porque tenemos que Hay dos ganadores De Súper chitados Otra vez OP Pero, 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 pero Porque le ha dado la gente Con el OP Bueno, mira Así más bloque Vale Me hago Me hago, me hago, me hago Un pico De oro Bueno, de diamante Que se puede comprar con oro Y manzanas Y un poco de comida Bueno, un poco Esto es de la mitad De lo que tengo Y muchísimos bloques Que pasa Vale, ahora Vamos bien Vamos bastante bien Y bueno Si veis que pone En el pack En el menú Johnny93 Porque es el creador Del pack Pronto lo tengo que editar Ya lo sé Vale Ya hay puente al medio En ese segundo Dice Mi compañero Usó una máquina ¿Por qué no podría tener Todos estos compañeros Todas las partidas? No Que tengo que tener El que se pone A feca en el oro El que no El que se mete Pero se sale Pero se sale Y el que tengo El que tengo que subir Ahí arriba Vale Lag Menudo lag Vale Si mejor no me muevo Mejor Si mejor no me muevo Mejor Menudas oraciones Aquí Sergio El Organización de oraciones Vale Ya hay uno Cosa que Pues es del otro equipo En serio En serio Si es del otro equipo Chicos No te puedo dejar Que te vayas Porque vas Realmente cheta Vale Aunque Su espada Hace mucho más Que mi pico Y encima viene un compañero Y me está metiendo Un cuervo A tomar por culo Me manda a tomar por culo Ya viene su compañero Ya viene A tomar por culo Vale Pues sinceramente creo Mira No llevamos ni un minuto de partida Y creo que vamos a perder No sé Porque algo me dice Que mis compañeros Están tan empanados Que me llevo Muchas gracias Si 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 Muchas gracias Increíble Espada de piedra Toma Toma No no Muchas gracias compañero Por darme las cosas Madre mía tío Esto es increíble Tengo una suerte Del pelotón Pero Vale Al mismo Este me estará Insultando por el chat Llamándome En inglés Supongo que será HD Bueno Hijo de Lo que sea Pero bueno Si me das más cosas Muchas gracias Muchas gracias Matox Pup Muchas gracias Si 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 Muchas gracias Es que es increíble Tío Que épico Vale Ya Bueno Es que la chica Como si no supiera comprar Aquí va el macho Y se lo hace todo Pues no Vale Ahora Me meto en la sección De arcos Esto es increíble Vale No se porque Pero algo me dice Que me van a romper el huevo En 3, 2, 1 No Bueno No se Pero yo Voy a ir a romper ese huevo Voy a ir a romper ese huevo Y porque mis compañeros Aún ha ido Increible Vale Si Que tengo compañeros Espabelados Pero Que sean un poco más De Barra bajada Gamer MS8 Tienes Tienes deficiencia mental Algo me dice Que esta tiene O deficiencia mental O problemas sentimentales Porque yo no me entiendo Que hace Cortando el puente De su Bueno De al medio O de vuelta a su isla Bueno De todas formas Es que Mírale Mírale tío Full iron Con super Mega espada Bueno De todas formas Yo voy a ir Aunque muera A su isla Y voy a intentar Romperles el huevo Aunque seguramente No se rompan ellos A nosotros Si ya lo se Vale 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 No se dan cuenta Ahí hay uno De su equipo Mirándome Ahí hay otro Que se va a dar cuenta En cuanto suba por aquí Vale No 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 Mejor 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 Maldito bloque Ahora Vale Pues mis Compañeros Están yendo Para allá ¿Qué cojones? ¿Qué cojones? Oye Pero ¿Por qué la gente Está loca? ¿Por qué la gente Está re loca? No Lo siguiente No lo entiendo Dime que no tienen Obsidiana No tienen obsidiana Así que Vale El ¿Por qué no corres? Pedazo de gil? ¡Ay! No llego Tío No llego Vale Me han dado el micrófono A tomar por culo Te lo juro Pero 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 Tío Y ese A la venga Compañero Quítame todo Quítame todo ¿Por qué? Diablos No 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 Madre mía Pero ¿Qué? ¿Se ha quedado un segundo? Maldito huevo Simplemente Espero que Las compañ Dime que no No Vale No Solo espero Que los compañeros Que estaban yendo Vale Espera Que creo que Tengo el micrófono mal Ahora Perfecto O quizá no No sé Vale Simplemente Espero que les hayan roto El huevo A mis compañeros Porque no Como no se lo hayan roto Ya 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 Esto es 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 Ya Ya me entendéis Supongo Vale Subimos 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 Cosa de Cosa Cosa Aquí está Cosa Vale Aquí les rojo Vale Tenemos que ganar Madre mía Mis compañeros Como están Eh Así Supongo De nuevo Si es que Va a ser hasta que Les rompamos el huevo Porque como no Les rompamos el huevo Esto va a estar Muy 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 Chungo Y vale A ver si Esta vez me hago un pico de diamante Comparad Un pico de diamante Con un pico de piedra Un poco de diferencia ¿No? Un poquito solo Vale Me hago Esto en Comida Y todo esto En bloques Vale No sé quién me ha dado esto Ah vale Que era el casco Que yo cogí antes Vale Simplemente Vale 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 Ya entiendo Ya entiendo Por dónde van los tiros De este negro De este black Black Así que vamos subiendo Aunque bueno Creo que se ha dado cuenta De que tenemos obsidiana Y por eso no ha venido Ostras Si está toda aquí La pandilla Y como alguno tenga arco Me revienta Porque claramente De aquí a allí Pues muero Muero Y muy bien Muerto ¿Qué puedo hacer? Ahí está Vale No, no, no Es ese tonto Es ese tonto Porque como baje Como baje Estos dos me van a reventar el culo Con su full iron Y con su espada Super ultra Mega chetada Vale, vale Pues es que Ahí está Te caes Vale, vale Vale, vale, vale Vamos a intentar Tirar a este Si nos viene Ah, que encima Tiene arco El par de linta Y tiene pink Y mucho pink Estoy muerto Ya ves que si estoy muerto Me acordé No, no, no Muertísimo Muertísimo Muertisísimo Muertesísimo Muertesísimo Muerte Y es que se me acaban los bloques Muertisísimo Bueno, al menos Me he cargado a uno Porque Compañero ¿Qué te pasa? ¿Que te matan justo Cuando muero yo? ¿O qué? No entiendo Vale, cogemos todo esto Y la misma rutina A intentar tirarles O intentar picarles el suelo O intentar lo que sea Pues porque están muy chetados Están demasiado chetados Para mí Y pues me van a matar En 3, 2, 1 Seguramente Vale Este mapa Que no le he dicho Tiene una buena decoración Pero lo que no me gusta Es que es demasiado grande Igual que T-Party A ver, que me gusta El mapa grande Es obviamente T-Party es mi favorito Pero solo que como Dime que el que está aquí No es de los negros Lag Vale, bien Vale, vale Creo que no es ¿Qué pasa, tío? ¿Qué hay? ¿Qué hay? ¿Qué hay? ¿Qué hay? No sé No lo sé No lo sé No lo sé Vale, me voy a coger otra vez El pico chetado de diamante 5 manzanas Full cuero Vamos Vale No sé por qué Pero siempre Con el pantalón Se me queda enganchado Una espadita de piedra Todo esto Me acaban de dar una espada Bastante chetada Y sabe lo malo Que justo Me la dan Cuando la he comprado Vale, Johnny Lo que sea Vale, vamos a ir Otra vez a por ellos Así Sucesivamente Hasta Vienen, vienen, vienen Vienen, vienen 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 Me he dado cuenta Vienen, vienen, vienen Vienen, vienen, vienen Vale, vale, vale Y se quita bloque Dime que le tiro No, no, no ¡Vamos! ¡Qué bien! Mis compañeros son las máquinas Bien, bien, bien Pues quedan 5 5 suyos 7 nuestros Un huevo nuestro Huevo suyo Destruido Vale Somos 7 ¿Eh? Seguimos siempre con 7 Pues mira Hemos empezado Con 1 menos No, 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 no 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 Black in base No, no, no Te tengo que tirar Te tengo que tirar Te tengo que tirar Te tengo que tirar Tío, 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 tío Esto está muy complicado Muy, muy, muy Muy, muy, muy complicado Vale, vale, vale Compañero, tío Pero dale con la maldita espada, tío Que si no morimos Vale, y así sucesivamente Vale, no Tengo que hacerme algo Lo que sea, lo que sea, lo que sea Lo que sea, lo que sea Lo que sea Vale, ha muerto Vamos Perfecto Mis compañeros son normales No me quites Bien, bien, bien Lo siento, señorita Pero es mío Vale, mis compañeros Son bastante buenos Y yo, pues, como bien bueno que soy No estoy haciendo una mierda En toda la partida Pero bueno Al menos me cargo a uno He avisado de que venía Un negro Y nos vienen Nos vienen Nos vienen Nos vienen Nos vienen Nos vienen Parguelita nos viene Nos viene Nos viene Y nos va a matar Nos va a follar el culo Vale, no he dicho nada No he dicho nada No he dicho nada Vale Lag Lagazo Lagazo del server No, lagazo Otra vez Mira como me caiga Vienen, 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 vienen Black and Bass Vale, vale, vale Vale, vale, vale Como embate mientras compro Te juro que le parto la cabeza Y la vida es real Vale, vale, vale Ahora Armadura Lo más importante Y me cago en tu padre Nos rompe Nos rompe A tomar por culo Compañero Como no me defendáis Vale Si no os importa Me voy a hacer Algo de armadura Pero Como de rápido Ha roto el huevo Vale, ya está Somos seis Ya está, ya está Liada, liada Liada Joder tú Espa de diamante que tiene No tengo bloques A tu casita Vale, pues Como voy a intentar Que no muera Vale, mis compañeros Dios Me revienta ¿Y por qué me he pegado A una distancia A la que yo no llego? Yo nunca entendí eso ¿Por qué me he pegado A una distancia A la que yo no llego? Vale A tomar por saco A tomar por saco No sé por qué Bajo a defender A mi compañero Si mi compañero Ostras Como la no La carita esta Pero por qué Lagazo Lagasísimo Ahora No entiendo Por qué me he dejado A defender a mi compañero Cuando mi compañero Pasa Pasa y oye Así cualquiera Yo me pongo a huir Me pongo a campear ¿Y por qué todo Van full iron? ¿Por qué todos Los banditos de su isla Van full iron, tío? Que alguien me lo explique ¿Por qué no lo entiendo? A ver, que sí Que hay dos generadores Chetados Pero que somos Ocho personas No entiendo Como 160 diamantes Habrían que recolectar Vale Creo que mis compañeros Van a perder Aquí está el primero muerto Quedan dos Quedan dos Quedan dos Este es rojo Vale Aquí hay uno Campeando Este es el listo El listo Pero te van a pillar Lo siento compañero Pero se acabó Se acabó Vas a pillar ¡Ostras! Que aquí hay un generador De De hierro Y yo sin darme cuenta Vale Compañero eres un maquino Pero no te lances Cabeza ¿Cómo no? Mira el Mario Por favor Sobrevive Sobrevive Mario Mario Party En fin chicos Espero que os haya gustado el vídeo Si es así Danos un buen like Y si no estáis suscritos Recordaros suscribiros Que pues hay un botón Bastante bonito De color rojo Que pone suscribir Y bueno Como veis Yo ya encontré Todas las calabazas Las 25 calabazas Que han metido Estas de Halloween Este año Y pues me he metido La cabeza La cabeza de calabaza Si La cabeza de calabaza Pues para No sé Chulear por ahí Que yo he cogido todo Bueno En fin Que si os ha gustado Darle like Si no estáis suscritos Suscribíos Y bueno Adiós